El Banco Provincia siempre estuvo junto al campo. Aún en momentos difíciles de conflicto, el Banco Provincia siempre estuvo. Así que con más razón, este año donde se genera un horizonte mucho más claro de regla de juego y donde ha renacido el optimismo y vemos que hay muchas oportunidades de crecimiento. El Banco Provincia tiene una gama de productos muy amplia, que va desde la tarjeta de crédito Procampo a préstamos a largo plazo, capital de trabajo, productos de seguros. Lo que queremos este año es aumentar aún más el crédito, considerando que ya estamos en un piso importante, teníamos 21.000 millones de pesos colocados el año pasado. Este año vamos a 28.000 millones de pesos. Como uno puede constatar, efectivamente prestamos. Así que no es solo un slogan. Así que el Banco Provincia quiere estar ahí al lado del productor, de la gente que se levanta al amanecer temprano para producir. Y bueno, el Banco ser uno más al lado de esos productores. La idea es aumentar la cantidad de empresas que como proveedores puedan después estar en la red de la tarjeta Procampo con descuentos. Así que vamos a aprovechar Expo Agro para aumentar la cantidad de empresas adheridas, para renovar convenios y, en definitiva, para llegar con una mejor propuesta de valor a los productores agropecuarios. Esta feria va a ser muy, muy importante. El año que viene va a ser todavía mejor. Veamos los temas en perspectiva. Acá se están sentando las bases para el crecimiento de la Argentina en los próximos años, con un objetivo marcado por el Presidente de la Nación, que es ir hacia la pobreza cero. Y el sector agropecuario y agroindustrial es uno de los pilares de ese proceso de desarrollo que el país necesita de una forma muy, muy importante. El Banco Provincia va a ser parte protagónica de ese proceso. No somos un banco que pretenda limitarse a algunos pocos nichos. Somos un banco universal, el banco más viejo del país. Y es un banco que tiene el color verde como divisa y lleva el ADN del campo en su sangre.